Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy les presento Snow Time. Vamos a hacer un unboxing para ver cuáles son los componentes que trae el juego. Me acaba de llegar, así que sería lo ideal mostrárselo a ver qué les parece y si ya lo conocen me pueden escribir en los comentarios. Estamos en el canal de Tu Fuego Vuelta y vamos a comenzar con lo que es el unboxing. Vamos a comenzar. No sé para qué traigo la tijera, si tengo... digo, no sé para qué largo la mano si tengo la tijera acá. Bueno, Snow Time es un juego para 3 a 5 jugadores con una edad mínima de 10 años y la duración es más o menos de 30 minutos. El juego trata de los muñecos de nieve, bueno, tiene que ver algo con eso así que ahora vamos a ver de qué se trata. Lo primero que me viene son las reglas del juego. La verdad que es muy bonito lo que es la gráfica del juego. Este juego está en inglés, bien, ahí tenemos todo, bien, y voy a mostrarle lo que nos trae. En este caso nos trae lo que van a ser las frutas del árbol, bien, para destroquelar. Nos trae lo que va a ser el tablero. El tablero, ahí lo vamos a mostrarlo. Ahí está. Este es el tablero. Miren qué bonito y qué diferente, ¿no? Que es a todos los tableros que conocemos, cuadrados o redondos o rectangulares. Bueno, este hace referencia a un árbol, bien, bueno, vamos a dejar acá y nos trae lo que son los meples, bien, en este caso de todos los animalitos del árbol, digamos. A ver si los quiero mostrar a todos. Y ahí está, ahí lo tenemos a todos. Lo bueno que me traen las bolsitas, eso, si alguna editorial nos está viendo, recuerden que para nosotros, los que jugamos y los que nos gustan los juegos de mesa, es muy importante que tengan bolsitas para guardar todos los componentes, bien. También tenemos lo que son los dados, que me trajo, los dados, bien. Y nos trae también las cartas, que las voy a abrir ahora, a ver de qué se trata. Y, bueno. Uy, que está complicado esto. Ahí está, bueno. A ver las cartas, bien. Vamos a ver ahí. Y tenemos, bien, para hacer una explicación rapidita, cada jugador va a tener sus números de cartas del 1 al 7, bien. Tenemos, a ver. Bien, tenemos cartas especiales, como lo que son estas que les voy a mostrar ahora. Cartas especiales. Las que tienen borde negro se descartan cada vez que se juegan. Y la que tiene borde blanco se vuelve a recuperar, bien. Después les voy a mostrar una partida de esto, ¿no? O una jugabilidad para que lo puedan ver. Bueno, tenemos más cartas de otros colores, las cartas especiales. Bueno, en fin. Todos los jugadores que vemos aquí, todos los meples, van a tener su carta para poder jugar. Bueno, amigos. Esto ha sido Snow Time. Así que en el próximo video seguramente vamos a estar viendo algo de la jugabilidad. No te olvides de suscribirte. Si es que no lo hiciste, activá la campanita y bueno, nos estamos viendo en otro video.